El de que se estaba inaugurando la casa de Tancho Entonces me dijo, yo voy a ir con ustedes Me dijo la Susy Yo le dije, no, porque su mamá Era como el 6, 9 y media, tal vez era No, le dije, ya es muy tarde No, no, mi mamá me da permiso Pues yo no sé, le dije, ahí, nosotros vamos a llegar a su casa Y su mamá le dice que sí, pues bien Si no, quédese mejor de una vez Llegó, yo mire que entró, no sé qué le dijo Y bueno, entonces ya vengo, ya vengo Le dijo así, yo me dio permiso Pues no, me dio permiso Yo mire que ella no le dijo, no, no, no te vayas No le dijo nada, yo Se montó la moto, se fue Pero usted no le dijo nada Yo no le dije No, hay problema, me hubiera dicho, ella no tiene permiso A mi weón, yo la bajo ahí, weón Si yo por eso tanto yo a ella le regaño Que agarre bonda, que si puchica la patoja Ni grande es, weón Justamente por eso yo no la quería llevar Yo dije, es que me Dije yo, no le van a dar permiso Pero yo dije, sí, sí, me va Yo incluso ni siquiera quería llevármela, me daba cosas, weón Dije yo no voy a hacer que van a pensar algo ahí la mamá Entonces yo mire que entró, dijo como que voy a pedir permiso Se bajó corriendo, después regresó Me dieron permiso, todavía salió un patojo aquí, no sé quién fue A decir, va pues hermanita, le dijo nada más así va No, fuimos, ahí está Titi de testigo, fuimos a la casa de Tancho Llegamos, va Pero eso fue hace como 15 días o 20 días Y para que se les note a una Exacto, eso es lo que yo voy Porque yo le pregunté que si le hubiera sacado la verdad a ella Ajá, miren pues, yo les voy a ser sinceros Este güey me presentó a la Susy Antes de eso yo no sabía, no tenía existencia, no sabía que existía Hace como un mes Hace como un mes, hace como un mes me la presentó Ella tendrá más de un mes de embarazo Bueno la verdad ahorita no le hemos hecho un ultrasonido ni nada Porque yo pues reciente ahorita me entero de lo que ella tiene Y yo la verdad como le dije a su hermana Yo lo que quiero es que alguien sea responsable de eso Porque mi esposo no sabe nada Va pero ella no tenía novio o algo así directamente Bueno, la verdad sí Ya vamos a eso Porque no se puede echar la culpa a alguien No, pero es que porque ella está diciendo entonces que es ¿Cómo se llama? Algo pasó entonces para que ella se atreva a acusar a Bueno, como se lo estaba comentando a usted ¿Verdad lo que la gente estaba diciendo de que hasta el dinerito me hubieran dado? ¿Cómo le dije? Yo no me he comido ni un peso de dinero de nada Como le dije si te han pagado o no te han pagado Eso sí no es tu problema le dije Pero yo un peso que me he comido Porque quizás que digan que tal vez yo te vendí o algo No le dije Porque pobre soy le dije Pero menos para hacer esas cosas le dije Sí pues Vaya, ¿por qué no la llaman a ella? ¿Dónde está allá pues? ¿Y si la llaman a vos? A ella no es tu mamá No, no me animan A ella solamente hay que ir a llamarla ¿Por qué no me hay que llamar por Verde? ¿Vos que conoces aquí? Que venga Venga porque hay problema La va a traer la... ¿La va a traer Verde o la va a traer la... ¿Verdes familia? ¿Verdes familia? ¿Verdes familia? Mira, mira mi huevo Ahí sí que yo les digo Yo no tengo nada que ver Yo la conozco desde hace un mes Incluso venimos aquí a hacer una comida Estuvimos platicando ahí Yo pues ya sabía más o menos de que ella pues Bueno, como usted le dije ¿Verdad Maynor? Yo no sé que es lo que usted va a hacer ¿Pensérale tarde? Yo no sé a cargo de ella Pero de todos los gastos que va a correr ¿Ahorita que venga ella? Tiene que correr porque es patoja Es patoja de edad Y como le digo verdad Hasta la gente anda diciendo ¿Era ella es mayor de edad no? No ¿No es mayor de edad? No tiene ni los 18 No tiene los 18 Hasta la gente dice que me dieron dinero ¿Donde? ¿Donde tengo yo dinero? Le digo Él me dijo Y yo no voy a poder ir a traerla Yo no conozco a la familia No te preocupes Ellas son buena onda Yo voy a pedir permiso por ella Anda a traerla Órale Le dije yo La venimos a traer como a las 6 de la tarde Tal vez o 5 Ahorita estoy yo apenada Porque ahorita no sé ni que voy a hacer Antes de que venga mi estufa A las 5 viene él Y ahorita quiero que se aclare todo esto Antes de que él venga Antes de que él venga Porque yo no Y el asunto aquí muchas veces con Brian también Porque mi ley Brian ¿Qué onda güey? Pues mira yo lo que le estaba preguntando a ella ¿Vos Brian sabes que ella está embarazada o no? Yo no sabía Yo una vez aclaro aquí No pero se notaba o no Mira yo la miraba un poquito más huevoncita y todo Que de caída Pero nunca había pasado en mi mente Que estaba embarazada o algo Porque como nunca he visto un embarazo Ellos comienzan con ganas de vomitar A veces ganas de escupir Así comienza Mira pues Yo como le dije a su hermano Yo no sé Si usted no se hace cargo Que se haga cargo Para que se haga cargo Yo no tengo nada que ver con esa vaina Y él dice que voy a llamar a mi hermano Porque se haga cargo No Lo que pasa es que yo le llamo Para que él venga a resolver Porque imagínese Yo ni siquiera he venido por aquí Sólo pongo a pensar Que ni siquiera sabía de usted Pero mi tema aquí es Que ella quiere que una de los dos se haga cargo No Lo que pasa es que hay que platicar con ella Si ella dice Que estuvo con Trump Pues ahí ya cambia la cosa Ahí ya O sea como Solo pongo a pensar Que venga Que venga Dejalo que venga Porque aquí lo que queremos es aclarar Menos problemas Si ella tiene novio obviamente Por eso no es bueno Pasarse de confianza con una persona No es bueno Solo para que te des cuenta Ahí si que disculpe la señora Que tal si ella tiene algo que ver con su novio Pero como Aquí él vino Solo porque no se que Ya yo a ver no amigo Bueno como le digo verdad Yo no se que lo que usted va a hacer Ahí viene la Susy Que le diga a ella Yo quiero decir que una vez esto Que quede claro No es Y que digan las cosas que son ¿Puedo venir para acá? ¿Puedo venir para acá? ¿Puedo ir a hablar yo? Susy ¿Por qué a mi me dijiste que Que Usted le dijo que yo Que Que yo y usted Mira yo mande a traerlo a él A él Que yo soy el papá le dijo usted A su mamá No yo solo hice una mentira Porque Porque mi papá como Como le diera yo va Usted tiene un poco de dinero Y tuve que decir una mentira Para la madre No hombre así tampoco Ya ve Ahí esta ves Yo ya nunca le he tocado Dos veces he hablado con ella Ajá Dicime la verdad Yo solo dije una mentira ¿Tenés novio? Si Dice para acá Dime la verdad Arrodillate ahí Dicime la verdad ¿Por qué haces eso? ¿Ah? Eso te he enseñado yo ¿Ah? Eso te he enseñado yo Mira me hiciste quedar en vergüenza aquí Mira Mira Me hiciste quedar con Wilder Con Minor En vergüenza Eso te he enseñado yo Pero aquí el problema es Si Que le pregunte ¿Quién es el papá Del embarazo que tiene? Dime la verdad Voy a tener que decir la verdad Porque si no Mira Tienen problemas Aquel y aquel también Dime la verdad Porque Mira antes de que venga tu papá Mira que voy a hacer yo Mi mamá Él me va a venir a maltratar ¿Vos sabes cómo es tu papá De violento? ¿Cómo hace? Que le maltrata Que hace un montón de cosas Trata a empolar los platos ahí Cuando se enoja Mi papá es mi novio Como yo le comenté Y me dijo Ay mira el caso de mi hijo Y se fue Miguel Viste que te dije ¿Cuántas veces te dije? Puta madre ¿Cuántas veces te dije? Mario Ahora anda a pedirle disculpas Levantate y le vas a ir a pedir disculpas Me hicieron una mentira Es que no tienes que hacer eso En principio no tenías que hacer eso Eso me cae mal a mi No No Usted no tenía que pasar todo eso No es el problema Yo le pregunté No veo ¿Cuántas veces yo se lo dije? ¿Cuántas veces? Pero yo le pregunté a usted Si estaba segura Quién era Usted me dijo desde el Tacoma Gris Yo le llamé a Wilder Porque es el único que tiene carro Miren Me están preguntando ¿Cuántas veces yo la voy a traer allá? Cuando estaba con el novio Si supieran Miren ¿Cuántas veces pinta las piernas? Pinta los brazos ¿No? De tantos chicos Tantos golpes Yo ando ahorita con el novio No Mi hermana está Bueno Falta un poquito para escaparse Y se va No entiendes Es que ya no Con ella ya no entiendes Por dios Yo a veces ya no sé Este ¿Cómo se llama? Suseli Suseli Esto es de las veces que salió Con ¿Cómo se llama? ¿Usted salió con permiso o sin permiso? Con permiso ¿Salió con permiso? Ya vio Ya vio Tal vez usted a ver Que le vino a decir Que para donde iba Y usted le creyó Pues se de cuenta ¿Y ahora que vamos a hacer? ¿Usted que es hombre No se quiere hacer cargo de vos? Sí Él dijo que Que miraras como salías Que se fue Que lo dicho Mira la familia como es ¿Dónde te viste conmigo? Aquí la cosa muchachos Antes de que Van a subir el video Lo que quiero hacer claro Yo jamás He tocado a Susi Sí Para que luego No vayan a decir Que por eso fue ¿Cómo se llama? O que por eso está el problema Ella está embarazada O sea Es joven todavía Y pues es una gran responsabilidad Que van a cargar Podríamos decirlo Porque No veo que está el marido aquí Habló con su novio Zuli 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 No se habló así Le hablé con él Y me dijo Que no se va a hacer cargo de nada Lo que hicimos hace fue Sí O sea que la dejó así Pero usted ya sabía Que estaba embarazada Este Solo tenía como Síntomas Ajá O sea le da ganas de vomitar Sí Entonces si está embarazada ¿Por qué no? Solo así una mujer No va a tener eso Ni aunque esté digamos En sus días o algo así No da eso Sí también porque Le tocaba que bajar este mes Y no le da eso Estamos más críticos Pues bien doña Doñita No se como se llama usted ¿Verdad? Pero La verdad es que La conmoción está fea Y lo que yo quería aclarar Es eso ¿Verdad? Como aquel me está diciendo Vení vos De que hay una mujer Que está embarazada Y dice que es tuya Y le dije yo Y yo en que momento Yo soy una persona Que mantengo trabajando Todo el día Entonces Yo de mi parte Al menos yo estoy seguro Y doy la cara Porque yo estoy seguro De que en primera Ni siquiera Sabía que trabajaba con vos Dos pollos Ella trabajó Ella inicio hace como Dos meses Algo así Para que te des cuenta Es que por lo más Tenía que la recuerdo Que la había visto Es la única vez Ahorita ella se va a tener Los consejos Porque todo esto Que hizo ahorita Pues le va a costar carlos Más tarde que venga Le va a pegar el papá Porque no hace mucho Le pegó Pues por eso Por eso deberían de hacer caso Muchas puchicas Cuantas veces Uno les habla A la hija también Yo le he dicho muchas veces Tener cuidado Mi hija Cuidate Mira no andes haciendo las cosas mal Vos sabes que aquí Hay veces que hay personas Que solo se quieren aprovechar de vos Cuidate Mira puchica Mira yo Les vivo diciendo las cosas Les aconsejo esto también Desde pequeña Mira yo he estado aconsejando A mis demás sobrinos No puchicas Como que fueran mis hijos Yo les he tenido más cariño a ellos Que el papá Vos Y mira en que vergüenza Legalmente muchas puchicas Ustedes si de veras Es una vergüenza La friega Una vez Pues si yo sabía Pero como Supuestamente la otra vez Dijo que ya no Ya no estaba con el novio Yo eso es lo que ya tenía entendido Que ya no estaba con el novio Así me dijo a mi Que ya no estaba con el novio Y que gracias a Dios Estaba trabajando Cuando la vi con aquel Dije ah bueno Con aquel no está trabajando No hay problema Y mira ahorita Con que fregado sale Que desgracias Muchas legalmente Esto es así Yo le dije al hombre Se lo dije No voy a hacer justicia Con mis manos Pero ya sé que La justicia De donde va a venir Y quizás tal vez Cometí un error En verle dicho eso Porque dicen que no No hay gente que no cree En las maldiciones Pero si existe Realmente a mi me duele mucho Porque imagínense Que voy a hacer yo ahora No tengo nada Somos como dijo Que es familia De escasos recursos No tenemos ni para donde irse Apenas Vamos superando Lo que él trabaja Eso Comemos De un solo sueldo Vivimos Y más que ahora Ahora ella está así Ahora no sé qué hacer Dijimos que tan lejos Que vienen a buscar hasta aquí Aquí estamos en la azul Del cañal casi Si Hombre viese Ahí su celi Su celi creo que es Su celi Lo que debería hacer Es de primero que nada Verdad En estos casos Lo que se hace Mire este Yo no sé si Si usted va a platicar Con la familia O con él Así como nos mandó llamar A nosotros Mande llamar también Pero que ella esté segura Que es él también Verdad Ahí si ya que disculpe Si uno lo toma de esta manera Tal vez Tenía ese novio Porque en esos tiempos No se acostumbran a tener Hasta dos o tres novios Entonces que ella se asegure Exactamente Porque Para que vea Ella con esa casaca Que le dio Nos traba a nosotros Olvídese Lo primero que va a decir Es a haciendado Es del canal Puede ser Olvídese Cree usted que Él va a decir Si es mía No se lo dije Que la deje ahí Ella va a salir adelante Sea como sea Va a salir adelante Pero algo así Me orgullo No le voy a dar el gusto Que se la lleve Para que le va a dar maltrato Pues es la cuestión Si también ¿Usted conoce al novio? Si lo conozco Me he enfrentado con él En ese caso Usted tiene que obligarlo Más que todo Obligarlo A que se haga responsable De lo que viene Porque animo Que la van cargando Con un peso que usted Ni en cuenta Va a darse cuenta Primero que nada Dice usted Que no tiene los 18 años Eso es Digamos Ilegalmente Ya para él Este ya usted Puede tomar Es un cargo más Ajá Y digamos Con el ministerio Y toda la cosa Y obligarlo A que se haga cargo De todo eso Porque eso no es lo más Al menos En mi caso Hasta a mi me dio Un Como un revestijo De la nada Lo van a engolgar A ver tu lecho Hasta a mi me dio Ese Si a mi me dio Quiero que llames El pitoc Ajá Vos también Brian Cualquier cosa Cualquier situación Que vos tengas Evita involucrarnos Lo menos posible Porque No va a ser Ah si Aquel vino También se parece Yo le aclaré Quienes eran quienes Yo aclaré Que vos eras aparte Yo pues en este problema No tenía nada que ver Pero ella me insistía Que te llamara a vos Porque me decías El pitoc gris Imagina no tiene pitoc gris Y pues te llamé a vos Ahora que ya aclaramos Al todo Tiene que tenerse Las consecuencias A lo que es lindo Ahorita lo que tiene que hacer Es platicarle al papá Y tomar las Esas Lo que viene ahorita Mira lo recomendable De mi parte Si yo fuera el padre de ella Obligaría más que todo A la persona Que Que sea responsable Por lo menos De los gastos No de llevársela Porque tal vez usted sabe Que le va a dar un maltrato Le puede pegar o algo así Entonces ustedes lo que deben hacer Obligar o pagar los gastos Porque Llevársela Obligadamente Tampoco puede él Porque si no tiene los 18 años Es Un delito Es ilegal Tiene que sobrepasar la edad De ahí para allá Ella puede tomar decisión Por ella sola Entonces Pero lo que si ustedes pueden hacer Es o se hace cargo De los gastos O igual puede llegar Botes Yo no se exactamente Ni siquiera los conozco Ustedes Menos conocer el novio Pero eso es lo único Nada más Que yo le recomiendo a usted Para que usted Mire no se quede Como dijo usted Quien se va a hacer cargo Pues si o sea Que nosotros íbamos a cargar pato Y otro Disfrutó digamos En ese momento Andaba tranquilo con ella Y uno no puede hacerse cargo De algo Imagínese así O sea No es justo verdad No es justo Al menos mi consejo Fíjese doñita Porque yo me voy a retirar Porque yo creo que Ya no hago nada Aquí vamos No sé qué Mil disculpas Este Por lo que ha pasado Que hasta donde Lo he involucrado yo Que hasta incluso He dicho que es dinero Que no sé cuándo Pues eso está feo Fíjese Porque ya que le digan Así de su hija Ya está feo Que digan Que hasta dinero Le han dado a usted Para que Para que Como le dije En el video Que si dinero Me hubieran dado Me hubieran dado A mi Día a día Comiera pollo Comiera bien Pero no No he recibido Pero ni un peso Ahí si está jodido Susy No haga eso Vamos a culpar a alguien Fíjese que Yo no sé Si tiene algo más Que platicar conmigo Porque yo me voy a retirar Porque no tengo nada más Que hacer aquí Voy yo no sé Si vos tienes algo más que decir Porque yo mira Yo lo único que quiero decir Es que Lo que menos quiere Es que me vuelvan a llamar Porque mira No tengo nada que ver Yo lo que quiero es Que diga las cosas que son Y que aseguren quién es Porque miren ahorita Me tocó que llamar a Wilder Y Wilder llamo a Maynor Y que pues No teníamos nada que ver nosotros ahí No sé si también Va a seguir trabajando Queden ustedes todos conmigo Si ella va a seguir trabajando Ella está trabajando conmigo Quiero preguntarles también Si ella va a seguir trabajando Pero yo lo que quiero Es que se comporte En el sentido Que diga las cosas que son Y si le dan permiso Bueno y si no le dan permiso Pues Si porque no puede ser una acusación Así que tanto Si muchachos Aquí no sabemos Quien le ha dicho Las cosas que tienen que hablar Como son Y la verdad es que Si vos sabías Que él no era Tampoco hubieras Meneado la boca Para andar hablando Las cosas como No son verdad Es que mira pues El que él te haya venido A traer y a dejar Varias veces o una vez No significa No te garantiza Verdad de que Solo porque tú lo acuses Él te va a decir Está bueno yo fui No porque Es que un hijo Es una responsabilidad grande Mira pues yo como se lo dije Yo a ella Se diría Mira le dije Me gritaste a mí Le dije Me decís cosas en mi cara Cuanto no me decís Ah haces así Delante de mí Porque a ese hombre No le decís nada Porque no lo agarraste Le dije Le dije Que vos estás trabajando Y si los muchachos Te vienen a traer Porque es tu trabajo Entonces si no No quieres que vos trabajes Entonces que te mantenga Le dije Que te de tu comida Que te de todo No que te está prohibiendo Que no trabajes Te está prohibiendo Ni tu marido es Le dije yo Marido es con aquel Que vive todos los días Y Ya se sabe que es marido y mujer Pero ese Ni marido es para que Andes helando Ya no Le dije Vos portate como una mujercita Ya le dije Porque ya metiste las patas Ya tiene que comportarse Como una mujercita Pues este es un gran problema La verdad Muchachos la verdad Quedemos claro No yo me voy a ir Yo no tengo nada más que hacer aquí Este Bueno yo me retiro Yo sé si ustedes se van a quedar Platicando todavía A pollo Yo solo le quería decir Que aquí Que quede claro De esto Si quieres seguir trabajando Está bien Solo que te comportas Y empezar a decir las cosas Que son Ya no meter más personas A un chisme Que nada que ver No Dale verde Va pues Yo me voy Desligo ser Te rohey Hasta allá No le pego No puede Es sensible Estos Vean Gracias por ver el video.